Estad firmes y constantes en el Señor por María Cardenales Rolón Reina Valera 1960 Primera de Corintios 56 al 58 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos Amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra Del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en van Muchas gracias Referencias Más gracias Más gracias Más gracias Gracias por ver el video.